¡Hola muy buenas a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, soy SemiDramiZeteyo y hoy estamos en un nuevo episodio de Pokémon Rojo Fuego Nuzlocke, yeah! Hoy comenzamos donde lo dejamos, que no me acuerdo que íbamos a hacer, pero algo que sé que tengo que hacer es curar a mis Pokés y quitar a Jiodu del equipo porque Jiodu no puede estar en el equipo, porque no tiene nombre, así que no vale. Ok, vamos a curar, me acuerdo que se quedó medio débil pilloto, creo, no estoy seguro, y pavis. Tiene mucho que no grabó, desde el último video que grabé llevo tres semanas sin grabar, creo, no, dos, dos, no sé porque lo grabé el lunes, PC débil, sí, 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 sistema, bla, 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 bla. Vamos a dejar Poké, vamos a dejar a Jiodu, que es el que no podemos utilizar en la caja 1, ¿por qué no? Ah, cierto, espera, pero habíamos capturado un Pokémon más, ¿verdad? Ahorita que recuerdo, Funodish, me parece, mover, ah, sí, Funodish, pero no, lo vamos a dejar ahí por el momento. Eh, creo que no nos hace mucha ayuda de aquí en adelante, así que, eh, eh, bueno, tenemos aquí creo que hacia Ciudad Carmin, si no mal recuerdo se llama así la Ciudad Siguiente, y tenemos bastantes rutas para capturar Pokémones, eso es genial, eso es genial, pero, eh, sí, hace que te destruyeron tu casita, pobrecito. Y aquí está el soldado del equipo Rocket, oye, fuera de aquí, esto no te pertenece, ¿quién? Yo, soy un ciudadano normal y corriente, ¿no me crees? No, no te creo. Oh, Dios santo, y eso que no estoy enfermo, eh, soldado del Team Rocket, le hace un matchup, y en nuestro matchup tenemos a Lola, que tiene confusión, y no en la confusión se va a ir a la puta, ese, ese querido matchup. Eh, ah, no, pues viene a ser que no. Sí, prepárate todo lo que quieras, confusión, golpe karate, que no le va a hacer nada, y debilitado, el siguiente Pokémon es un... Sí, ya sé que no subí el nivel 14. Mmm, paralizador, no, paralizador no me funciona, gracias. Sí, 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 ya, ya, vi hoy. Drowzy es el siguiente, eh, no tengo nada con tipo, a ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver, según yo no tengo nada que le pueda ganar así fácilmente. Pero, 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 no lo tengo. Mega patada, guantes furia, placaje, tornado, teletransporte. Pues yo creo que vamos a sacar a Larry, a War Turtle, que también no me acuerdo hasta qué nivel está el gimnasio que sigue, lo cual es un problema. No me acuerdo, creo que estaba a nivel 29. Sí, porque puedes capturar a Ductrio a nivel 29, sí, ya me acuerdo. Mega patada, quizás una mega patada se muera ese Drowzy. Ay, no, casi, anulación. ¿No tenía mordisco, Larry? Yo recuerdo que tenía mordisco. Eh, sí, subiste, bla, 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 bla. Me rindo, bla, 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 ganamos 544 porque dólares, eso nos viene muy bien. De nuevo, la CMT que robé, recuperó la CMT 28. Ya, bueno, aquí es excavar, ¿verdad? Creo que en este juego no nos sirve de mucho excavar, así que... Eh, ahí está el Slow Puck. Eh, vamos a bajar, vamos a bajar, porque aquí hay hierbita. Aquí podemos capturar Pokémon, así que vamos a ver qué Pokémon podemos capturar. Un Pidgey, un Pidgey, ya tenemos un Pidgey, así que huyamos. Ah, un Meowth, un Meowth, un Meowth, un Meowth. Pues no tenemos un Meowth, pero no me interesa, así que creo que es el único que me puede salir diferente en esta ruta. Así que vamos a usar polvo veneno, así bien malotes. Y Placaje. Que le vaya bajando vida, que le vaya bajando vida, que le vaya bajando vida. Eh, vamos a lanzar la Pokébola. Si no se queda, lo dejamos ahí. Meowth no me interesa, Meowth no me gusta. Eh, dos, tres. Y capturado. ¿Quieres ponerle un Mata Miao? Tengo que ponerle un Mata Miao. Vamos a ponerle Elber. Vamos a ver, Elber, 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 Elber. Y listo. Ahí se quedan al equipo, ¿verdad? Bueno, mucho ánimo. Se va a debilitar. Soy estúpido. Eh, ¿de aquí tenemos que ir a esta? No, ¿verdad? Joder. Sí, se va a morir, Meowth. Y animado. Tampoco nos perdemos de nada. Muy bien, vamos a continuar por aquí. Y no creo, no creo poder luchar en el siguiente. En el siguiente. O igual, sí, ¿no? Llevo cinco minutos de vida. Eh, si no me hago güey un rato, pues, sí se puede, sí se puede. Sí se murió de Meowth, ¿verdad? Sí, se murió. Sabía que no debía, este... ¿Cómo se llama? Envenenarlo. Bueno. Vía subterránea, ¿tú qué me dabas o tú qué me querías cambiar? Ah, no. Nada. Por eso decía que nada. Eh... Ah, aquí podemos capturar otro Pokémon. Así que vamos, vamos a capturar, vamos a capturar. Yo no veo por qué no. Yo no veo por qué no. De aquí nos pueden salir... Creo que solo lo diferente nos sale Odish. O sea, diferente a otras rutas que... Creo, no sé. Si no, lo puedo capturar en esta ruta, eh. Ese es un problema. A menos que me salga un Rattata, quizá. No, no. No, no se puede porque ya tengo un Rattata. Sí, creo que aquí no hay ningún Poké que pueda capturar. No, no hay ninguno que pueda capturar. Pues ya ni modo. Pues vámonos de esta ruta. Eh... Vamos a luchar contra ese Casabichos. Que la tenemos fácil, de hecho. Bastante fácil, diría yo. Vamos a cambiar por... Por, 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 por José. Aunque Butterfree sea tipo volador, sí le va a hacer un poco de daño a los ataques de tipo volador de mi querido... De mi querido... ¿Qué se me hace un poco? De mi querido José. Ya, atácalo. 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 Genial. 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 Perfecto. Y era el único Pokémon que tenía ese tipo, ¿verdad? 342 puntos. Eso me gusta. Casabichos Julián derrotado. Y... Y nos dan 240 Poké dólares. O Pokéblocks. O Poké... Como se llame. Vamos a cambiar de... De esto a... No, ¿qué estoy haciendo? Pokémon. Vamos a cambiar a... A Pabies en primer lugar. Ya, cualquier cosa, pues... Cambiamos. De Poké. Porque no me acuerdo qué Poké tenía esta tipa. Bla, 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 bla. Un PG. Bien, bien. Bien, bien, bien. Pokémon vamos a utilizar mejor. Ah, Larry. Justo saco al que le tiene debilidad, ¿no? Eso, eso, eso no me lo esperaba. PG uso de Tornado. Y utilizo Mega Patada. Y a la verga PG. Vamos. No falles, Larry. No falles. Ataque rápido. No le bajabas. Ah, le bajabas. Bueno, fue golpe crítico, pero X. X, esto le bajó mucho. Le bajabas. Mucha vidita. Mucha vidita. 93 puntos de experiencia. Larry sube a nivel 22. Eso me gusta bastante. PG será el próximo Pokémon. No me diga a Chío. PG, pues dejamos a Warp Turtle. No. Vamos a hacer la rápida. Mega Patada. Larry falló. No falles. Mega Patada. Ya deja de fallar, estúpido. Látigo. Pistola agua. Llega un golpe. Genial. Ah, no leí. PG. Otra pistola agua. Y se debe debilitar. Sí. Y si no recuerdo, el chico de abajo tiene... Tiene, tiene, tiene un Rattata. Si no mal recuerdo. O Pokémon de tipo normal. A los cuales sí les pongo. Puta madre. Bueno, sí le gano con Patada Baja. La verdad, ¿para qué te digo que no? El Spiro lo ha debilitado. Pabies gana 198 puntos. Rattica es el siguiente. No vamos a cambiar. Vamos a hacer Patada Baja también. Solo espero que no me haga Hiper Colmillo. Porque se me hace Hiper Colmillo. Derroté. Ah, me derroté a mí mismo. Ah, me derroté a mí mismo. Ah, bueno. Vamos a pasar al centro Pokémon. Vamos a dejar a Miod en la caja de los... porque ya no podemos hacer nada más por él. Qué triste. Es un vídeo. Sí, 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 sí. Vamos a dejar a Miod. Aquí. Tres poques muertos. Pues ya ni modo. Vamos a dejar a Juno. Le puse Juno. Ya no me acuerdo. Juno. Le puse Juno. Ah, mira qué raro. Bueno, vamos a capturar en las dos rutas que tenemos para capturar. Quizá vaya a detener. Me voy a dejar a Abra. Porque si no mal recuerdo, en la siguiente ruta me puede salir un... Un... Un Drauzi. Creo que me conviene más un Drauzi y un Himla. Porque sube más rápido a nivel. De todos modos, voy a... Entrenar a Abra. Si se dan cuando ni siquiera lo... Ni siquiera lo entrené. Pero voy a intentar entrenarlo, pues, para... Tú sabes, ¿no? Bueno, vamos a ver. Primer Pokéon de la ruta. No sé qué número. Creo que está a 10. Un Drauzi. Genial. Genial. Eso me viene bastante bien. Babi. Se va a salir de golpes. Furia. Arañazo. Y... Mochila. Pokebola. Tengo que comprar pokebolas. Dos. Tres. 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 Genial. Atrapado ese Drauzi. Eso es muy bueno. Muy bueno. Nos viene muy bien un Drauzi, la verdad. La verdad. La verdad. Porque... El tipo planta. O sea, el... El... ¿Cómo se llama esta madre? El... El gimnasio de tipo planta, pues... Este... Es este... Eso. Eso. ¿Qué nombre le ponemos? ¿Qué nombre le ponemos? Vamos a ponerle Omar. Ay, no. Es mujer. Vamos a ponerle... Eh... No sé. ¿Qué nombre le ponemos? No sé. Vamos a ponerle... Ah... 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 Eh... Mari. Sí, Mari. 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 Genial. 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 Tenemos un Drauzi en el equipo. Eh... Nos va a venir bastante bien. Le voy a poner a Mari, eh, ¿no? Pa' que se nada acá. Le da la review. Vamos a ver. ¿Tú qué tienes? Sonicans. Creo que no tiene ningún ataque todavía de tipo así... Casi chido. Drauzi. Así que... No conviene utilizarlo con todo este puto. Hacemos pata. Bájale. Dale, bájale un poquito. Golpes furia. Golpes furia de nuevo. Ay, no te falles. Golpes furia. Golpes furia. Golpes furia. Vas bastante bien. Golpes furia. Genial. 269 puntos. Ay, casi subí a nivel 20. Esto es lo que tengo que hacer. Sí, no, no voy a poder entrar al gimnasio del día de hoy. Pero lo que sí voy a tener que hacer es... Ay, mira, aquí hay un lopo que voy. Voy a despertar. Me viene bien. Cueva de Iglet. Vamos a ver. Quiero ver qué ataques tiene Drauzi. Datos. Tiene hipnosis, confusión y anulación. Ah, pues sí, tiene confusión. Ahorita no lo vamos a meter en primero. Vamos a meter a Larry. El cual los ataques de tipo tierra no le van a hacer mucho. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Y esperemos, esperemos. Porque hay una probabilidad de que nos salga un Dugtrio justo a nivel al que lo necesitamos. Y ya no lo tendría que entrenar. Eso para mí me viene muy bien. Pero... Pues es bastante poco probable, ¿no? A ver, primer Pokémon de la cueva de Iglet. Es un Iglet. ¡Wiii! Nivel 22. Bueno. Bueno, ya no está tan gacho, ¿no? Es nivel 25. Creo que es el máximo que puedo utilizar aquí. Así que vamos al placaje, hijo de puta. Mochila. ¡Ay! ¡Ay, por favor, quédate atrapado! Dile, nada más tengo una Pokébola. No me hagas esto. Dile, por favor. Uno. Dos. Tres. Capturado. ¡Oh! ¡Oh! Me había sudado porque solo tenía una Pokébola, ¿eh? ¡Fu! ¡Fu, fu, fu! Datos registrados de Iglet. Iglet, sí, sí, sí. Pokémon no sé qué. ¡No! ¡No! No le puse nombre. ¡Chingada madre! No lo puedo utilizar porque no le puse nombre. Bueno, vamos a utilizar a Odish. Es que me convenía ese puto porque es tipo tierra y posiblemente tiene muchísima más, este... Eso con cualquier otro Pokémon. ¡Vamos a ver si puede aprender a excavar alguna de mis... A ver, de los que tengo ahorita. ¿Alguna puede aprender a excavar? Todo MTMO. MT excavar. Tronco. Ajá, sí, sí usar. No. Bueno. Pavis puede aprenderlo. Eso es bueno. Eso es bueno. Sí. 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 No sé. Déjame ver. Golpes furia, arañazo, pata baja, golpe karate. ¿Cuánto quita excavar? 60. 50. ¿Cuánto más pesa el enemigo más daño causa? Ah, sí es cierto. Golpes furia. 18. Pero puede atacar 8 veces. Arañazo. Vamos a cambiar por arañazo. Y sí, aprendí a excavar. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a entrar al Santo Pokémon. Bla, 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 bla. Ahora. Vamos a cambiar a Abra por Odish. Creo que Odish también puede aprender a excavar. Me parece lógico porque es una maldita semilla. Así que debería aprender a excavar. Mover. Vamos a cambiarlo por Abra. Por Coco. Ahí dice Coco. Por Dios, parece que me decía Coco. Oye, ¿por qué me va a suena tan grave hoy? Como que no, como que no. Esta valía está para grabar, ¿verdad? Llevo 16 minutos de video. Vamos bien, vamos bien. Se me está pasando rápido, la verdad. ¿Para qué te digo que no? Vamos a... A ver cómo vamos a entrar a nuestros Pokis. Porque voy a entrar al navío. Vale, sí, 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 sí. Y los que nos convienen actualmente serían Pavis, Juna y Mari. José, Lola y Larry no nos sirven para mucho. Lo cual es un problema. Vamos a ver... Vamos a ver si Juna puede aprender a excavar. Según yo, sí. Por ahora no estoy seguro. Así que vamos a ver... Abrir. Ay, sí, que aquí sí se acaba, en verdad. Es que estaba acostumbrado a los juegos ya más para acá. Que no se acababa la MT. Sí es cierto, sí es cierto. Bueno, vamos a cambiar a... ¿Quién es el más débil por el momento? Juna y Mari. Vamos a cambiar a Mari en primer lugar. Y vamos a ir entrenando así. Del más fuerte al más débil. Digo, del más débil al más fuerte. Vamos a entrar al SS... Y para ir por la MT de corte que la necesitamos. Y además ir por... Por, 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 por... Bueno, ir a entrenar, ¿no? Obviamente. Si no me recuerdo, mi camarote es este. Ah, ¿qué hace ese señor y mi camarote? No es mi camarote. Eh, sí, sí, los Pokémon son mis únicos amigos. Ay, qué triste. Un Growlithe. Muy bien, muy bien. Me intimida, pero no me importa porque confusión a ese tipo. Ay, cabrón. Eh, vamos a cambiar. Me bajó mucho, me bajó mucho. ¿Qué estoy haciendo? Un Mochila. No, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Un Pokémon? Vamos a cambiar por... Larry, obviamente. No sé si lo que más nos conviene. Eh, seguiría así mismo. Pistola de agua. Genial, genial, genial. 135 puntos. Muy malo. No, no vamos a cambiar. Vamos a hacer... Pistola de agua otra vez. Y... Pistola de agua. No, eh. De rentado. Jejeje. Vamos a descansar. Va a ser más difícil entrenar de lo que pensé. De todos modos, ya me queda poco tiempo de... Eh, sí me acordaba que era ese camarote en donde me dejaban descansar. Eh, oye, esa cosa de descansando. Bla, 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 bla. ¿Sí? Bueno, vamos al siguiente. Según yo recuerdo, el siguiente es de tipo veneno los que tiene. Pero estoy seguro. Así que vamos a ver. ¡Ay! ¿Por qué me da por bastezar? Jeje. Hoy se va a estrenar una maldita serie de Ben 10 que se ve que va a estar horrible. A mí me gustaba la original, la que salió hace... Hace como... Hace como ocho años, ¿no? Salió. A ver, vamos a ver. Con este debo poder. Genial. Derrotado a ser idolal macho. Ja, ja. No eres enemigo para mí. Eh, sí, vamos a cambiar. Por, 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 por. ¿Por qué te que es en el Juna? Eh... Absorber, supongo. No, sí. Ya me lo esperaba. No, lo vamos a cambiar después por... Ay, no sé. Absorber. No. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Hipo! ¡Hipo! Ok, arayazo. Vamos a utilizar confusión. 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 Y derrotado a ese ni donan hembra. Oye, ¿no tienes educación? No. Bueno, sí, soy psicólogo. Todavía no soy licenciado. Pero ahí voy. Pero ahí voy. Ya hice mis pininos. Ya hice mis cosas. Tienes una cosa de una cara de agotamiento. Por no decir, tienes una cara de imbécil. Bueno, chicos. Bueno, bueno, bueno. Yo creo que lo voy a dejar aquí porque... Para que no se... Para que no se... Este... Haga más largo el video, ¿no? Eh... 20 minutos está perfecto. Sé que mis videos son de 20 y tantos. Pero es porque luego no mido bien el tiempo. Eh... Ya en el siguiente episodio lo que vamos a hacer es ir por... Por el... Esa madre. Por el... La M01. Y van a estar entrenando mis pokés a nivel suficiente para que puedan enfrentarse al... 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 Al cosa, ¿eso cómo se llama? Al... Al gimnasio Pokémon de Ciudad Carvín. Eh... Entonces... Bueno, aquí lo vamos a dejar. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, pues ya saben, déjenme un me gusta. Eh... Voy a... Voy a intentar así ya subir videos más frecuentemente. Eh... Ahorita voy a poder, pues, por Semana Santa. Ya que... Pues Semana Santa en México es este... Eh... Sinónimo de vacaciones. Así que... Eh... Pues, 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 pues esta semana voy a poder estar subiendo video. Eh... ¿Qué más? Creo que nada más, ¿no? Eh... Eh... Pues sí, creo que nada más. Eh... Así que, bueno, nos vemos a la próxima, chicos. Ah, antes de... Voy a empezar a subir otros videos esta semana. Al fin que voy a tener tiempo para grabarlos y editarlos. Y, bueno, nos vemos a la próxima, chicos. Y... ¡Adiós! ¡Guau! ¡Guau! ¡Me subió todo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!